20, 40 años no es poco y 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 Gracias por ver el video.